Yo tengo la oportunidad de platicar con Adrián Marcelo. ¿Hay cuentas pendientes por aclarar todavía? No, creo que no hay cuentas pendientes. Yo creo que Adrián Marcelo jugó su estrategia que tenía que jugar y nosotros también jugamos nuestra estrategia, ¿no? Y yo creo que, pues, vencimos nosotros, caray. Pues digo, Adrián Marcelo seguirá haciendo sus cosas y es una persona que aprecio y que quiero mucho. ¿Hablarás con él más adelante? ¿Por qué le está amenazando de hablar cosas de la Casa de los Famosos el 10 de octubre? Pues yo creo que, pues, que hable lo que tenga que hablar. Yo creo que ustedes se dieron cuenta, se dieron cuenta qué fue lo que pasó en la Casa de los Famosos. Entonces, no creo que aumente cosas que no vieron. Oye, ya regalaste a nosotros con el premio. Es de mi mujer. Es de mi mujer, sí. Es de mi mujer, sí. Es el tío de México ya, ¿verdad? ¡Ah, el tío Mayo! Se dice que Adrián no hablaba de ti porque tú tienes un secreto muy fuerte de él. Ay, 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 ay. ¿Sabes a qué se le va a hablar de él? No, la verdad no sé. ¡Mayito! ¿Tu casa está hipotecada, Mayito? Con el premio vas a recuperar tu casa, Mayito. ¡Mayito, Mayito, te amo! ¡Mayito! ¡Mayito! ¿Qué te ha dado? Se está hipotecada por una persona que se pagó mal. Es, es, es. ¡Nos vemos de quien usted! ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¡Ay, no, ya! Que te apoyó y te emocionó de ganar. ¡Ay, no, ya, no! ¿Me da permiso de la puerta? Hola, a la puerta. Gracias. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!